¿Quién es él? Es un amigo de Roberto. Hola. Me parece que tiene cuerpo masculino. Seguro que fue ya bien. ¿Dónde vais ahora? Nada, solo paseábamos. ¿Puedo acompañaros? Sí, mira, si te puedes quedar un momento con él, tengo que ir a correos. Sí, claro. Perfecto. Me gusta este chico. Es mío, no... Ni se te ocurra follar con él. No te preocupes. ¿Estás bien? No. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!